Hola hola, vamos a hacer un ejercicio de calorimetría, que es más largo el enunciado que la resolución del ejercicio. Si en una cafetería se le pide al barman que nos caliente un vaso de leche, es probable que obre de la siguiente manera. Las máquinas de café express suelen tener un cañito de chorro de vapor. El barman coloca el vaso de leche bajo el chorro algo así como 10 segundos, y nos devuelve el vaso de leche ahora calentito. Siempre me indignó cierto pensamiento. Señor, yo quería la leche caliente, no diluida. Yo esperaba que tomase la jarra, vertiera la leche, prendiera la hornalla y la calentara, tal como yo hubiese hecho en mi casa. Esa dilución de la leche por el agregado de agua, en forma de vapor, siempre me molestó. Pero al final uno se la traga, la leche y la molestia. ¿Cuánto hay que echar de vapor en un vaso de leche de 200 gramos para elevar su temperatura desde 20 hasta 70 grados? Bueno, vas a ver que la resolución es mucho más breve que este enunciado, y es muy sencillo, por otro lado. Pero voy a necesitar el calor específico de la leche y no lo tengo, así que esperá, voy a buscarlo a google y vuelvo. Aquí estoy, el dato es 0,94 calorías sobre gramo grado, muy cercano al calor específico del agua líquida. Y acá tenés todos los datos que vamos a necesitar en el ejercicio. Para la leche que va a recibir una cierta cantidad de calor del vapor, el calor específico es el que te acabo de dar, la temperatura inicial es 20 grados, y la temperatura final es 70 grados centígrados, y la masa de leche 200 gramos. El vapor va a ceder el calor que caliente la leche, pero lo va a ceder de tres maneras diferentes. Primero se va a tener que enfriar, porque el vapor sale a 120 grados del cañito del chorro de vapor. Ese es otro valor que encontré en google. Así que la temperatura inicial del vapor es 120 grados centígrados, y la final del vapor es 100. El calor específico del vapor es 0,5 calorías por gramo grado. A continuación ese vapor que está a 100 grados se va a licuar. El calor que cede durante el cambio de estado lo describe el calor latente, que en el caso del agua vale 540 calorías por gramo. Y todo ese proceso ocurre a la temperatura constante 100 grados, como vos sabés. El agua ya líquida a 100 grados sigue cediendo calor mientras disminuye su temperatura, hasta la temperatura del equilibrio final en el que el barman me entrega el vaso de leche los 70 grados. Y el calor específico del agua es una caloría por gramo grado. Bien, y el planteo formal es que el calor que recibe la leche es igual al calor que desprende el vapor. Y recordamos que el vapor cede su calor en tres etapas que tienen descripción diferente. Lo llamé calor de enfriamiento del vapor, calor latente y calor de enfriamiento líquido. Entonces expresamos esa igualdad según la ley de la calorimetría. La masa de leche por el calor específico de la leche por la temperatura final de la leche, menos la temperatura inicial de la leche, igual a menos todo lo que sigue, la suma de los tres calores, menos la masa de agua por el calor específico del vapor por la temperatura inicial del vapor menos la temperatura final del vapor, menos la masa de agua por el calor latente de vaporización, menos la masa de agua por el calor específico del agua, por la temperatura inicial del agua menos la temperatura final del agua. Fijate que ese menos con el que precedí cada uno de esos tres calores obedece a nuestra convención de signos que decía que los calores recibidos son positivos y los calores cedidos negativos. Para expresar esta igualdad fíjate que las diferencias de temperatura en los calores sensibles hace que esos términos se vuelvan positivos. En cambio del calor latente no, se lo tenemos que asignar nosotros. No busques ser preciosista matemáticamente. Es más importante que entiendas que la suma de esos tres calores es igual al calor que recibe la leche. Bien, entonces podemos sacar factor común la masa de agua o la masa de vapor, es lo mismo, la despejamos, no falta ningún dato excepto esa masa, entonces resulta ser igual a 200 gramos por 0,94 calorías por gramo grado, por 50 grados, que es la diferencia de temperatura de la leche, todo sobre 0,5 calorías por gramo grado, por 20 grados, que es la diferencia de temperatura del vapor, más 540 calorías por gramo, que es el calor latente del vapor condensándose, más una caloría por gramo grado, por 30 grados, que es la diferencia de temperatura con la que cede calor el agua ya líquida. Si hacemos esa cuenta nos da que la masa de vapor resulta ser igual a 16 gramos. No sé si te parecerá mucho o poco, es una dilución de un 8% tenerlo en cuenta, y vos decidirás si la leche se debe calentar de esa manera, o de alguna u otra manera, ahora todos los bares tienen un horno a microondas, y ahí la leche no se diluye. Bueno, y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.